A ver, empezamos con tres caballeros, categoría U13, ¿sí? De Club Hogar Social, que, bueno, vamos a ver, se quedan al clásico, algunos se tienen que ir, pero el tema es, ¿cuál es el tema? El tema es difundir la actividad de pre-infantiles. Entonces, a ver, piezo, nombre y apellido por acá. Isidro Guchero. Nombre y apellido por acá. Ángel Patricio Cabero. Nombre y apellido. Antigrino Romero. Bien, caballero, empiezo contigo. A ver, contame un poquito cómo, qué balance me hacés de esta categoría de pre-infantiles. Contame cómo le está yendo. Siento que me está yendo mucho mejor del año pasado, porque el año pasado nos fue muy complicado, estuvimos muy complicados, nos jugó los partidos, ganamos muy poco. Siento que el cambio de profesor también nos ayudó un poco más a mejorar nuestra mentalidad de juego, a diferencia del año pasado, que ahora estamos más maduros. Porque el año pasado había muchos juegos, muchas distracciones. Bien, y sigo con vos. A ver, tiene una cara de vago. Ahora que le cuento. Bueno, a ver, y contame a ver esto simple, ¿viste? Porque dentro de la cancha, afuera es fácil opinar. El tema adentro. Entonces, contame, ¿qué es lo que vos decís? Bueno, esto está bueno, esta categoría, esto es lo que estamos haciendo bien, esto es lo que el profe no dice, encima no tengo que hacer que el profe. El profe dice, a esto hay que trabajar un poquito más, contame. Te está mirando. Bueno, no, tranquilo. Es la opinión tuya. ¿Qué es decir? Esto es lo bueno en defensa, esto es lo que tenemos que trabajar un poco más. Contame un poquito. Nada, que nos falta mucha defensa en los partidos, hace bastante goles, hace ya, estamos ganando bastante. Eso es muy importante. Hablarse es muy importante. Sigo por acá. Contame, a ver, ¿cuánto hace que están trabajando juntos? Hace mucho que están trabajando juntos. Contame un poquito de eso. Yo, con Nutrisi, empecé este año, porque el año pasado, empecé a jugar, y él juega conmigo en U12, o sea que, los dos empezamos este año. Así que, para nosotros es un logro, porque estamos entrenando en una categoría mejor, más elevada la de U12, y eso. Que es un logro para nosotros, porque entrenamos con una categoría más grande. A ver, chicos, vamos a hacer lo siguiente, sigo con vos. Porque, viste, como es un canal que difunde el deporte amateur y la discapacidad del deporte, en este caso el básquet, ¿sí? Sí. Quiero que me cuentes esto, porque la gente que por ahí va a estar viendo esta nota, que la vamos a subir mañana al mediodía, les voy contando al canal. Vamos a invitar, si te parece, a los chicos que se quieren acercar. ¿Qué te parece? ¿Qué le dirías vos a los chicos que se quieren acercar acá, a practicar acá en Hogar Social? Que esto es un club, es una casa para nosotros, que nos tratan súper bien, trabajamos súper bien, todo es muy bueno, el FED, los profesores como nos tratan, todo, todo eso. Bien. ¿Y a quién les mandamos saludos? Arranco con vos. Y a mi familia. Que son los que los voy a alentar, que gritan, amigos también por ahí, ¿por qué no? A mi familia, y suerte a lo de los años, para que jueguen bien, bien defensa, bien cortina, etc. Muy bien, y sigo por acá, ¿a quién les mandamos saludos? No sé por qué, pero me parece que vos tenés un listado de saludos. Nada. ¿No? Le quiero mandar un saludo a mi mamá y uno a mi hermano. Muy bien, y acá, caballero. Yo le mando un saludo a mi papá, que siempre me estuvo vacando, a mi abuelo también me estuvo vacando, que doy cumpleaños, entonces, mi papá salía de una casa a la otra, supongo. ¿Y quién se queda para el clásico ahora, entre Cese y Hogar Social, Hogar Social, Cese? Sí. ¿Vos te quedás? ¿Vos te quedás? Bueno, ahora vamos a firmar de nuevo, entonces. A gritar, a alentar, y vamos a ver qué pasa, ¿eh? Sí. Bueno, chicos, a seguir trabajando, ¿sí? Bueno, chicos, a seguir trabajando, ¿no?